Hace calor en La Habana Hace calor en La Habana mi hermano Hace calor en La Habana mi hermano Encuéntame de Madrid Que lo que quiero Que quiero Hay un cachito pa' vivir Que quiero Que quiero yo Hay un cachito pa' vivir Que es lo que quiere la gente Que le duele guaguato Hay una rumba rica Esa que te traigo yo Que es lo que quiero yo que es lo que quiere Yarima, que es lo que quiere Racé, que es lo que quiere la gente, oye que rico mamá, oye pregunta a la gente, ella que está que se rompe, oye que rico nene, oye un cachito que es, dame mi cachito, dame mi cachito, dame mi cachito, dame mi cachito, hay un cachito pa vivir, hay un cachito pa vivir, hey que rico, sabroso y bueno, hay un cachito pa vivir, es lo que quiero, es lo que quiero, es lo que quiero, Hay un cachito pa' vivir 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 Pa' vivir Y prendeme dos luceros Que traigan felicidad Llevame ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Llevame y matame la soledad ¿Quién dijo que siempre iba a Londres? Un gran gracias a toda la compañía de danse cubana Rakatán, muchas gracias Nos vemos la semana siguiente con Was Freestyle qui va dancer con su balón A bientôt